Este jueves se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego 2017, en la que se enfatizó sobre el esfuerzo conjunto para la atención, combate y prevención de siniestros en esta temporada crítica que inició el 15 de enero y abarca hasta el 30 de junio con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional mediante este organismo, indicó Antonio Sánchez Falfán, enlace de incendios forestales de la CONAFOR. Como parte de la coordinación interinstitucional, que es una de las líneas estratégicas del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, se conforman los comités estatales de protección contra incendios forestales y manejo del fuego. En este caso, al día de hoy tenemos la primera sesión ordinaria de este comité, con el fin de presentar las estadísticas al momento, los avances del programa estatal y también para buscar concertar una estrategia para reducir el número de incendios provocados por las actividades agropecuarias. Durante el encuentro, la Secretaría de Protección Civil, Yolanda Baizabal, destacó que se han impartido cursos de capacitación sobre prevención, detección, combate y control del fuego al personal técnico, propietarios y poseedores de predios agropecuarios y forestales y pláticas de difusión de la legislación en la materia. CONAFOR nos invitó y a través de nuestro director de emergencias hemos estado siempre en contacto con ellos, hasta participado incluso en algunas emergencias como la de el perote que sucedió hace algunas semanas, porque esto es la prioridad también para nosotros. Se informó que el Programa Estratégico Estatal de Protección contra Incendios Forestales 2017 tiene como fin fortalecer los mecanismos y estrategias que permitan la coordinación de acciones. Se cuenta además con más de 600 elementos especializados en el manejo del fuego, vehículos, herramientas, prendas de protección especializada, bombas Mark III, pipas, entre otros implementos. Carlos Andrade, RTV, Más Noticias.